muy particular que tiene que ver con las situaciones que se están dando en esta época, con la pandemia que está afectando al mundo y el impacto que está generando en toda la Tierra. Así que, bueno, Ana Laura, te saludamos. ¿Qué decís? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Qué tal? Buenas tardes, buen mediodía para vos y para toda la audiencia y muchas gracias por la presentación. Bueno, muy bueno. Contanos un poquito de qué se trató el trabajo, ¿no? Muy de esta época, desde ya, y bueno, ¿cómo lo encaraste? A ver. Totalmente. El trabajo tiene que ver con la tercera edición del concurso federal de ensayos del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, el cual es, según la Universidad de Pensilvania, el mayor think tank en relaciones internacionales en toda Hispanoamérica. Esto quiere decir que en ese espacio, los profesionales de las relaciones internacionales discuten las cuestiones de actualidad de la disciplina. En este sentido, este concurso se organiza todos los años, como bien dije, es la tercera edición, en orden a discutir temáticas de actualidad y, por supuesto, dada la situación de pandemia, la temática fue esta. Coronavirus, desafíos al orden mundial, es donde yo inserté mi ensayo y donde fui premiada también con el segundo puesto a nivel nacional en lo que es la categoría junior del concurso federal de ensayos. Me parece muy importante destacar la dimensión federal porque si bien las relaciones institucionales están, valga la redundancia, institucionalizadas en muchos lugares del país que tienen un gran desarrollo de la disciplina, como ser Buenos Aires, Rosario, Córdoba, la mayoría de las provincias del centro, Entre Ríos fue la única provincia por fuera de Buenos Aires que figuró en la categoría junior y, bueno, fue por parte de mi ensayo, así que me parece que era un logro para la disciplina. Bueno, desde ya, felicitaciones. Bueno, contanos un poco cómo fue abordar el tema de la incertidumbre, porque si hay algo que no tenemos, es puntualmente certidumbre de lo que puede llegar a estar aconteciendo en el mundo, ¿no? Por supuesto, la incertidumbre, yo ponía al inicio del ensayo, es la marca registrada del siglo XXI y esta es una afirmación que hace Francisco Corigliano, un investigador de las relaciones internacionales muy importante, y sin duda enfoqué mi trabajo en dar respuestas propositivas. Yo propuse cuatro cosas fundamentales para pensar la incertidumbre luego de pasada la pandemia, y no tanto en qué momento nos encontramos ahora, que es muy difícil determinar las acciones, sino proponer acciones para luego de la pandemia. Dentro de esas acciones, el número cuatro, que me parecen fundamentales a la hora de pensar el mundo como un todo, siendo la primera, horizontalizar el multilateralismo, es decir, que los espacios de discusión a nivel global se vuelvan verdaderamente horizontales, afianzar las instituciones internacionales, porque estamos en un momento en que los países se retraen, los estados se aíslan y se vuelve muy difícil la comunicación interestatal y entre todos los actores de la vida internacional. Repensar la integración regional, porque también estamos en un momento en donde los espacios de integración regional, como el Mercosur, van en un claro retroceso, y no se le ha dado la importancia que tiene a la hora de tratar problemas que nos afectan a todos, y más ahora en la cuestión de la pandemia, y promover una ecología con sentido social, que la número como la última y me parece la más fundamental, porque estamos acostumbrados a llevar adelante una cultura del descarte y del consumo, que no es sostenible a largo plazo, y sin dudas no podemos pensar los efectos económicos y sociales de una pandemia como esta, sin pensar en una ecología integral. Bueno, muy bien. Bueno, Ana Laura, felicitaciones nuevamente, y te agradecemos por este tiempo. Muy amable, ¿eh? De tu parte. No, muy amables ustedes, y permítanme agradecer a mi casa de estudios, la UCA Paraná, también por la formación y el respaldo que me han dado para alcanzar este mes. Muy bien, que andes bien, gracias. Gracias, igual a ustedes.